Ojo, eh, que todos podemos llegar a estar discapacitados un día. Le pido que piensen en ellos y que esto se pueda modificar y que haya un artículo especial para las personas discapacitadas y que puedan usar el CUT en lugar de la tarjeta. Y el que pueda pagar la tarjeta y no quiera sacar el certificado de discapacidad, bueno que lo haga, es optativo. El hecho de que saquemos una tarjeta no significa que todas las personas con discapacidad van a poder tenerla. Porque acá estamos mezclando temas. Estamos mezclando que una persona que tenga el CUR y otra persona tenga la tarjeta. La empresa, una persona que no tenga el CUR, no le va a dar la tarjeta. Entonces la tarjeta no está garantizando que todas las personas con discapacidad, si Poleti, puedan entrar a un colectivo o subirse a un colectivo. Cuando se trata de una tarjeta, ¿qué no es indispensable? Si estamos hablando por la seguridad de los choferes, no manejar dinero. ¿Creemos que esa tarjeta también la tienen que bajar las personas con discapacidad? No es así, chicos. No es así. Creo que tenemos que reflexionar cómo estamos trabajando. La tarjeta es gratuita. Nosotros garantizamos el derecho, no cercenamos ningún derecho. La empresa en ningún momento pone obstáculos para que las personas con discapacidad adquieran la tarjeta. Puede realizar la gestión correspondiente para la presentación de los requisitos, que es la foto y la cédula de identidad, fotocopia. Cualquier integrante de la familia en los diferentes centros de atención que tienen para despendios, digamos, de tarjeta. ¿Qué va a pasar con aquellos que vienen de otras localidades? No, el mismo titular de la empresa manifestó que no va a tener ningún inconveniente en las personas con discapacidad que estén de tránsito, digamos, por la ciudad.